Y arriba yo, mi papá y la chora Y arriba yo, mi papá y la chora Y arriba yo, mi papá Y arriba yo, mi papá y la chora Y arriba yo, mi papá y la chora Y arriba yo, mi papá y la chora Y arriba yo, mi papá